Yo me quedé en el campo y veía cajas de manzana, almendras a granel, todos los productos agrícolas que se iban principalmente como materias primas. Entonces empecé a darle vuelta a cómo podíamos mandar ensalada de fruta en vez de mandar manzana, cómo podíamos mandar nueces como snack en vez de mandarlas a granel. En Chile me empecé a especializar en el tema de la fruta seca y me di cuenta que en Chile no se hacía nada, por lo tanto había un nicho como poder entrar con un producto premium, innovador, diferente. En una pasada por un avión me di cuenta porque obviamente no pasaba por la zona de Business, veía que en los putecitos de las personas que estaban ahí con una rica champaña al lado había maní. Me empecé a dar vuelta de cómo era posible que en Business se entregaran manía. Toqué la puerta, pedí una innumerable cantidad de reuniones hasta que me dijeron que sí y ofrecí almendras por manía. Llevamos ya creo que siete años con ellos, somos la marca que está en todos sus pueblos comerciales con tres productos, barras de cereales y algunos mix. Tú siendo chico puedes generar valor en la granel. Y eso fue lo que nosotros hicimos. Nosotros hoy día estamos exportando, tenemos algunos contrarios con empresas grandes. Esto para nosotros es un tremendo orgullo llevar en nuestro envase el logo de Born in Chile. Quiere decir que adentro debe haber un producto de primerísima calidad. Yo lo que le diría a las personas que están emprendiendo y que en algún minuto quieran usar la marca Chile, que hagan las cosas bien. El camino corto no lleva a ninguna marca. El camino corto lo único que hace es destrozar marca. Y lo que nosotros tenemos que hacer es construir marca. El espíritu de Tribú está basado principalmente en la gente que lo hace. Nosotros nos preocupamos de que las almendras vayan enteras. Nos preocupamos de que tengan un buen calibre. Nos preocupamos de que tengan un buen color. Nos preocupamos de hacer este producto como si fuera para nosotros. Nosotros en Tribú también ocupamos la marca chica. Gracias. Gracias por ver el video.